César de León, el nuevo incumbente del Distrito Educativo 0701 perteneciente al municipio de Tenares, dijo tras ocupar el puesto ha hecho un levantamiento para contactar las necesidades de la demarcación. Una de las primeras acciones fue visitar todos los centros y ver la realidad, y luego también los centros que están en construcción, tres centros en construcción, la escuela Ramón Romero Alvar de la Jíbara, la escuela Gran Parada y también el Liceo de Blanco, Isidro Antonio Estevez. Todos están en construcción, es decir, todos están en proceso, en proceso muy avanzado. Se está trabajando en la de Gran Parada, se está trabajando en la Jíbara, se está trabajando en el Liceo de Blanco. Dijo además, es necesaria la construcción de un nuevo liceo debido a la amplia matrícula estudiantil. En cámara, Azurel González para NTN. Joanny Cordero.